No sigues ni el hilo Mi locura se contiene entre las sienes Le meto al maquiguar antes de cena Ahora cienes, ya no me duele Porque duele más estar viendo la tele Da igual los 50 grados, da igual que en invierno hieles No soy perez, zoso como ustedes creen Yo no ocurro en na forzoso Me paso todos los jefes, no me pueden Soy el dojo que me quieren De mal rollo al super saiyan Lo controlo rap sin trola, estoy en falla El dolor lo aguanto quieto y con buenas caras Si lo hago ya sin fallos, con el alma desde el jara Me defiendo en donde me hallo, esto me importa más que nada Respeto, etiqueta, catas, interiorizadas Sin hablar violencia, ni palabras anticuadas Ni tampoco actualizadas, solo soy conciencia Da igual lo que me hagan No veo vídeos de karate vs craft magas Ni me importa la UFC ni si me comparan Yo amo la vida, pa' ti la mía es rara Todavía le choca a alguno porque fumo marihuana Otra vez al maquiguara, tengo un libro en cada cama Tú te enviches en el WhatsApp, también tengo banda ancha Y las ideas mucho más claras Si me pongo ya no es para, para Me levanto antes por las mañanas Hago catas un buen rato High and soda 24 Desayuno, carbohidratos High and soda No es gimnasia ni es en chándal High and soda Está guapo y repercuto High and soda Me destrozo con los sutos High and soda Me contengo y me contengo Pero que le jodas No va en broma En salla, toma Mentalidad nube mágica Mi vida no es solo artística Pero si mi música Prácticamente pacífica Ni recuerdo las técnicas No estoy buscando pelea con mis líricas No estoy buscando la vida 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 ¡Suscríbete! Un minutito y empezamos, chicos. De mal rollo al super saiyan, lo controlo rap sin trola, estoy en falla. El dolor lo aguanto quieto y con buenas caras, si lo hago ya sin fallos, con el alma desde el jara. Me defiendo en donde me hallo, esto me importa más que nada. Respeto, etiqueta, catas interiorizadas. Sin hablar violencia, ni palabras anticuadas, ni tampoco actualizadas. Solo soy conciencia, no veo vídeos de karate versus craft magas. Ni me importa la UFC, ni si me comparan. Yo amo la vida, pa' ti la mía es rara. Todavía le choca a alguno porque fumo un marihuana. Otra vez al maquiguara, tengo un libro en cada cama. Tú te enviches en el WhatsApp, también tengo banda. Estamos escuchando Isaya Thomas, maquiguara. En cuanto acabe, empezamos. Me levanto antes por las mañanas, hago catas un buen rato. High and soda, 24, desayuno, carbohidratos. High and yoga, no es gimnasia ni es en chándal. High and sanda, está guapo y repercuto. High and yoga, yo me destrozo con los sutos. High and yoga, me contengo y me contengo, pero que le jodas. No va en broma, Isaya Thomas, mentalidad nube mágica. Mi vida no es solo artística, pero sí mi música. Prácticamente pacificado, ni recuerdo las técnicas. No estoy buscando pelea con mis líricas. Maki Guara 2016. Grand World. Especial dedicación. A mi maestro, Sanabio. Oh. 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 Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a ver, está por aquí el Nick, Brian. A ver que lo vea mejor. Aquí lo tengo. El Nick, XDD, Brian, Geekstopia, Carlos, Brandon, Redidon, Famizar de Brandos. Hoy se come. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien. ¿Qué tal os ha ido la semana? ¿Todo bien? Creo que para vosotros la semana empezó el martes, realmente. Creo que por alguna razón el lunes era fiesta en Colombia. No sé si estoy mal informado. Saralca, bienvenida o bienvenido, no lo sé. Eres un tacero o una tacera más. Estamos comenzando. No sé si había fiesta en Colombia este lunes. Creo que me dijeron eso. ¿Qué pasaporto, Santiago? ¿Qué tal? El lunes fue festivo. No sé por qué era el motivo. No sé si era el Día Nacional o si era algo especial. La verdad, lo desconozco. Pero entonces, bueno, vuestra semana tiene un día menos. Habéis hecho puente, imagino, los que trabajáis. Los que no trabajáis, pues un día más en la oficina. Ningún cambio. Por aquí todo bien. La verdad, aquí ha sido una semana bastante normal. Simplemente que ayer no hice una mierda. Me pegué todo el día jugando a un juego de cartas. Todo el día. Todo el día. Cuando me di cuenta, era de noche. Yo he perdido el día entero jugando a un juego. Pero bueno, me lo pasé bastante bien. El lunes fue el Día de San José. Ah, vale. Ni idea. Supuestamente era el Día de San José. Ni lo tiene claro, ¿eh? A ver, chicos. Me han preguntado en el... Bueno, no me han preguntado. Me han exigido en el canal secundario que pusiera el Steam... El Steam. Que pusiera el Steam con la posibilidad de cambiar la calidad. Pero yo pregunté y ya me dijiste que se podía, ¿verdad? Yo puedo. Yo en mi... En mi panel lo puedo poner en modo automático. Para que se vaya adaptando a la velocidad del internet. Social democracia. Eres un tercero más. Bienvenido. Gracias por el follow. Hola, hechizos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Estaba preguntando el tema de la calidad del vídeo. Que me dicen en el canal secundario que debería poner la opción de que se pudiera cambiar. Yo creía que eso me lo ponían cuando conseguía el afiliado. Pero aún así ya me dijiste que lo podíais hacer vosotros. Entonces no me queda claro. Es que aquí en Colombia pareciera que cada santo tiene un día. Por eso hay muchos festivos. Bueno. Mientras os paguen los días festivos, no hay problema. Bueno. Mientras me decís si lo de la calidad se puede cambiar o no. Vladimir, ¿qué tal? Os voy comentando que bueno, ya tenéis el stream del otro día en el canal secundario. Si no me seguís, os dejo por aquí por el chat los links. YouTube. Ahí lo tenéis. El canal principal y el canal secundario. Ahí vamos a ir subiendo tanto los directos completos como clips interesantes. Ayer subí también el clip de los vídeos que estuvimos viendo de... Se me ha olvidado el nombre ahora. Que acabamos con el de la policía. Que fue un buen colofón final. Este que era de reacción a... Ah, se me ha ido el nombre. Bueno, vosotros lo sabéis seguro. Y otro clip, el del juego. El del escape room. Sobre eso, hoy no vamos a hacer el escape room. Porque todavía me tiemblan un poco las piernas del primer escape room. Fue bastante difícil, la verdad. Fue bastante difícil, complicado. Tuvimos que tirar de pistas. Estuvo aquí mi colega Parrita ayudándome con la primera... Con la primera del puzzle. El primer puzzle que hubo. Y todavía voy a dejarlo reposar un poco. Y quizás el lunes o, bueno, el viernes, no sé. Continuemos con la segunda parte del escape first. El juego este de escape room. A ver cuánta gente somos. Vale, va llegando más gentecilla ya. Y, bueno, todo lo que estáis aquí. Espero que me sigáis ya en el canal secundario. Está teniendo buena recepción. Casi 700 seguidores ya. No está nada mal. Y quería proponeros algo que se me ha ocurrido esta tarde, chicos. Vamos a ver qué tal... Qué os parece. Se me ocurrió que de vez en cuando... No siempre, pero quizás una vez a la semana. O una vez cada dos semanas. Bueno, depende un poco. Quien quiera me mande a través de Instagram un mensaje. Y de forma voluntaria, evidentemente. Y yo voy a hacerle aquí al inicio del stream o al final, depende de cuando cuadre, un roast viendo sus fotos de Instagram. Es decir, me escribes por Instagram y me dices, Porto, yo quiero que me roastees. Y yo, pues, voy a ir a tu Instagram, voy a pillar alguna foto. Y aquí en directo, pues, te hago un pequeño roast. Por supuesto, dentro del humor, del respeto. Y, claro, desde la voluntariedad de esa persona que lo roasten. ¿Vale? Yo creo que puede estar bastante gracioso. Entre todos aquí vemos un poco el Instagram de esa persona. Nos reímos un poquillo. Pequeñito roast, ¿vale? Así que ya me diréis si eso os mola o no. Ya recibiré el feedback. Me parece perfecto lo del roast. Bueno, pues, ahí si quieres ser el primer candidato, ya sabes que ya hemos hablado alguna vez por Instagram. Y, bueno, también que me sigáis en Twitter. Porque, sobre todo, confirmo. Vale. Sobre todo porque son ya cada vez más las personas que me dicen que no le llegan las notificaciones de YouTube cuando subo un vídeo. Y es que no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer más que deciros que me sigáis en Twitter. Que ahí, tal como publico el vídeo, lo pongo. Entonces, si me seguís ahí... Además, yo no suelo tuitear mucho. Yo no tuiteo cosas diariamente. O sea que, si queréis, podéis activar las notificaciones de los tuits míos. Y cuando yo tuiteo, os va a llegar una notificación. Y así no os perdéis ningún vídeo. Hombre, publica en Instagram con stories para acordarnos de tu stream. Vale, lo he pensado. No lo tenía del todo claro. Pero, vale, vale. Lo voy a empezar a hacer. Si te gusta el freestyle, te recomiendo que reacciones a la Liga KO de Colombia. Pues no la conozco, ¿eh? Imagino que es una callejera, ¿no? Santiago. Imagino que será una liga callejera y tal. Porque, ¿cuándo te veremos en Colombia? Bueno, yo espero que pronto, la verdad. De momento... De momento, el problema que tengo es que no puedo salir ni siquiera de mi comunidad autónoma de Andalucía. Andrés Encizo, gracias por el follow. Eres un tacero más. Estamos aquí comenzando. Hablando un poquito, calentando motores. Aquí con los compas. Estábamos hablando que... Me parece una buena dinámica para hacer de vez en cuando un roast que me escribáis por Instagram. Que, si no me seguís, lo vuelvo a poner. Instagram. Ahí tenéis mi enlace a mi perfil. Me seguís ahí. Me mandáis un mensaje privado. Y me dice, mira, Porto, yo quiero que me ofrezco para que me roastees. Nada, yo voy a pillar tres, cuatro fotos, depende. Y, bueno, compartimos aquí pantalla. Y yo las comento haciendo un poco roast, ¿vale? A ver qué tal funciona. Igual no funciona. Pero yo creo que puede estar bastante gracioso. Yo creo que sí. La KO de Colombia es parecida a la FMS. Vale, vale, vale. No la conocía, ¿eh? La FMS sí que la sigo. Claro, no hay en Colombia. Pero sí, sí. Ayer, de hecho, estuve viendo los resúmenes de la FMS de Argentina. Buenos batallones. Me gustó mucho, sobre todo, Mecha contra MKS. Fue un buen, buen batallón. Y, vale, eso quería comentar. Lo del roast, lo de Twitter. Y ahora quería ver un vídeo con vosotros. Yo ya lo he visto, ¿eh? Ya lo he visto. Pero quería compartirlo con vosotros para ver si vosotros lo conocíais. Pero para eso tengo que ir a mi WhatsApp. Porque me lo han enviado por WhatsApp. De un tipo... Es que realmente no sé ni si es colombiano o mexicano. No sé ni de dónde es, la verdad. Pero es gracioso igualmente. Da igual de dónde sea. A ver. Déjame que lo abra. Vamos a... Lo abro aquí. Y os comparto... Paramos. Comparto pantalla. Esto es un reportero que se supone... Es del caiga quien caiga. Imagino que este programa también... También... Se emitió en España durante un tiempo. El CQC, caiga quien caiga. Entonces, no sé de qué país es. Yo no pillo el acento. No sé si vosotros me podréis ayudar con eso. Entonces, está haciendo un reportaje sobre la marihuana. Dura un minuto y medio, ¿eh? No es mucho. Vamos a intentar descubrir si realmente es dañina la marihuana. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! La marihuana es lo mejor del mundo. Así es lo que... Confiesan esto. La marihuana es lo mejor de... Te pones feliz la marihuana. ¡Te pones feliz! Te pones feliz la marihuana porque... ¡Te pones feliz! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Se reveló! ¡No más el reloj de flores de viña! ¡Legalización, legalización, legalización! ¡No más el reloj de flores de viña! ¡Se fue, se fue, se fue! Entonces, chileno o peruano, ¿eh? Yo no lo sé, no sé. Yo no he podido pillar el acento. A ver, ¿quién ha llegado por ahí? Rabonguti55, yo a ti te conozco. A ver, a ver, a ver, paro aquí, paro aquí. Bienvenido, eres un tazero más, ya lo era, ya sé que lo era. Tenemos aquí a la familia, es mi tío. Está por aquí, a ver, no sé si puede escribir en el chat. Pero tenía problemas para registrarse en Twitch, ya veo que los ha solventado. Tazero de nuevo, Tazero, hola Porto, viña, es Chile. Vale, 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 vale. Yo es que no pude pillar el acento, no sabía, pero... El programa, como digo, sí que es el CQC, el caiga quien caiga. Que hace años, aquí en España, también se emitía. Y, a ver, tenemos un nuevo follow, Ley Rock. Bienvenido o bienvenida, eres un tazero o tazera más. Estamos aquí comenzando el stream, hemos visto un pequeño vídeo ahí que me habían mandado por WhatsApp, que me había parecido bastante simpático. Y, ¿qué hay para hacer? Ahora vamos a ir viéndolo. Yo quería ver un vídeo, porque como tengo la certeza de que el 99% de las personas que me siguen ahora mismo son de Colombia, y me habéis preguntado justo hace un minuto que cuándo iba a ir a Colombia, yo quería ver un vídeo con vosotros de cosas que hay que ir... Perdón, que hay que hacer, que hay que evitar, a ver si sé hablar, cosas que hay que evitar si vas a Colombia. Para que vosotros me confirmarais si esos estereotipos son verdaderos, son falsos, y que me guíéis un poco para que no cometa cagadas cuando yo vaya allí a Colombia. Entonces, cosas... Vamos a dar Colombia... Ramón Guti, ya puedo. Eso es, ahí estamos, ahí estamos. Pues, Ramón, vamos a ver un vídeo que dura unos 10 minutos de cosas que hay que evitar si vas a Colombia. Un extranjero como yo, que en algún momento irá allí a Colombia a conocer a los taceritos colombianos, para que no la cague cuando vaya allí a... A ver, a Medellín o a Bogotá. A ver. Sigue estos pasos y no serás imprudente cuando visites Colombia. Gracias, vamos. No me vayas a meter una intro, eh. Al finalizar el vídeo, quiero invitarte a que te cierres a la red, sin embargo, en todo el mundo, cada región tiene una serie de normas que, de ser infringidas por un turista o inmigrante mal informado, no solo pueden ser mal vistas por los locales, sino que te pueden traer problemas con la ley. Así que si tienes planeado viajar a este hermoso país, te recomendamos que prestes atención, porque en esta ocasión, te traemos las 15 cosas que no debes hacer en Colombia. Así que sin más, ¡comencemos! En algunas ciudades como Bogotá, existen restricciones que no permiten comprar bebidas alcohólicas entre las 11 de la noche y las 10 de la mañana en licorerías, tiendas, billares, supermercados y, en general, sitios diferentes a bares, restaurantes y discotecas. Si bien muchos colombianos consideran esta medida como injusta, la alcaldesa encargada, Clara López, defiende la medida, al asegurar que, desde que entró en vigencia, ha permitido reducir el índice de homicidios en un 39%. Bueno, no sé si tiene relación el consumo de alcohol con el de homicidios, pero sí que os digo que aquí en España también eso sucede. No es raro, no es raro. Esa no es la alcaldesa, Claudia López. Bueno, ese tipo de datos me los vais a tener que ir dando vosotros porque evidentemente lo desconozco. Pero como os digo, aquí igual, aquí en España, a partir de las 11 se supone que no puedes comprar, a partir de las 10, creo, incluso, de la noche, no puedes comprar alcohol en las tiendas. Y como dato curioso os diré que cuando vivía en Irlanda, yo vivía en Dublín, y los domingos, solo los domingos, no puedes comprar alcohol hasta después del mediodía. Algo así como un tema de la religión o algo raro. El domingo, solo a partir de las 12 del mediodía. Pero además, si de licor se trata, consumirlo en espacios públicos sin sus respectivos permisos puede traerte sanciones que varían desde multas hasta un par de días tras las rejas. Por otro lado, si quieren rumbear o irse de fiesta, recuerden que, en el caso de Bogotá, solo se puede hasta las 3 de la mañana. Ah, mira, eso no sabía. Otra prohibición que se hace cumplir en esta ciudad y otras ciudades del país es la que busca tener espacios libres de humo. Nada de cigarrillos en establecimientos públicos cerrados. Y a mí me parece excelente idea. Bueno, eso aquí también creo en la mayoría de sitios. Ahora voy a responder a la pregunta que me ponéis por ahí, ¿vale? Le tal y... Ni siquiera las personalidades se salvan de incómodas y hasta insólitas prohibiciones como el hecho de no poder ingresar a ciertos clubes sin corbata. El actual senador y excandidato a la presidencia, Gustavo Petro, estuvo a punto de... Hombre, Petro. A Petro ya lo conocemos, ¿eh? Ha salido alguna vez que otra en... en... con ánimo de ofender. ...de quedarse por fuera de un foro de candidatos a la alcaldía en el Gang Club por el simple hecho de no llevar esa prenda de vestir. Al final, el candidato contó con suerte porque hicieron una excepción para que pudiera participar en el debate. Si estás de fiesta y alguien te quiere sacar a la pista de baile, negarte a tal invitación es una de las cosas que no debes hacer en Colombia. F por Porto. F por Porto. Esta cultura, bailar es una de las cosas que más se disfruta, independientemente de la habilidad que poseas. Así que no pierdas la oportunidad de disfrutar. Aunque, si una chica te dice que no, recuerda, no es no. Una cosa es estar en la playa para andar en chanclas y otra es recorrer toda Colombia luciendo de esta forma. Primero, los colombianos no suelen vestirse así todo el tiempo. Y en segundo lugar, debido a que media Colombia está sobre los Andes, hay sitios donde hace demasiado frío como para estar vestido de esa forma. Esto ocurre en un sector de la población colombiana. Y es que jamás se te ocurra rechazar la amable invitación de alguien a beber un trago en Colombia. Esta es una forma de entablar una relación de amistad. Así que si lo haces, será tomado como un gesto de escorte. A ver, pero ahí decía decirle no a un shot. Y ahora ha dicho él a un trago. A ver, yo decirle... Yo los shots... A mí los shots me matan. O sea, una cerveza puedo... sin problema. Pero decirle no a un shot y si te ponen cinco... En Colombia, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de la diócesis Sonsón Río Negro en La Ceja, Antioquia, prohibió rendirle culto a una imagen del niño Jesús, conocido en la religión como Emanuelito. Por supuesto, absolutamente nadie acata esta medida. Pero no está de más saber este dato muy importante en la religión colombiana. Aunque esto varía con cada persona, es justo decir que Colombia no es Inglaterra en cuanto a tiempo. Así que la impuntualidad suele ser una constante en el país. Y yo diría que también en algunos otros países de la región. Acá, es muy probable que el servicio de alquiler de un auto te cueste más que tomar taxis. Además, algunas ciudades como Bogotá cuentan con un sistema de pico y placa. O sea que por ahora, de los 6 o 7 que hemos visto, nada es cierto. El tío está tirando aquí... ¿El vídeo tiene cuántas visitas? Casi 600.000 visitas. Y no ha dicho ni una verdad. Entonces, se reducen los días en los que puedes utilizar el auto. Y encontrar dónde estacionar es muy difícil. Dicho esto, es más recomendable pedir un taxi desde un lugar seguro o por medio de una aplicación que tomarlo en la calle. Sí, no lleves muchas cosas de valor a la vista. Y nos referimos más que todo a ir por la calle usando prendas de gran valor, como oro o perlas. Para nadie es un secreto que este país cuenta con un grave problema de inseguridad, sobre todo en ciudades más pobladas como Bogotá o Medellín. En Colombia, existen numerosas denuncias referentes a grupos de maleantes que esperan de noche cerca de cajeros automáticos a que turistas o inmigrantes incautos realicen retiros para despojarlos de todo su dinero. Por ello, te recomendamos evitar realizar estas transacciones a altas horas de la noche, sobre todo si se trata de lugares oscuros y o muy solitarios. Después de años de numerosos secuestros, asesinatos y muchas otras violaciones... No hacer chistes de la guerrilla, pues eso ya sé yo que es falso, porque los de con ánimo de ofender hablan de paracos y de falsos positivos y... Piones a los derechos humanos, el conflicto interno en Colombia relacionado a la guerrilla, el paramilitarismo y el terrorismo no es un tema sobre el cual se debe hablar mucho. Y mucho menos, no es un tema para hacer bromas. Así que, evítelo lo más posible. Nacido... Eso es un estereotipo. Además, mira, yo viví también en Alemania y a mí me decían mucho eso también de no, allí no puedes bromear con el tema de Hitler y tal. Y luego son ellos los primeros que hacen bromas sobre eso. O sea que, bueno, entiendo que hay que tener cierto respeto y no hacer tonterías al principio, pero luego te das cuenta que esto es más un poco de prudencia que un hecho real. Como Pablo Emilio Escobar Gaviria, fue un narcoterrorista, criminal, político y empresario colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín, quien en los años 80 desataría una ola de violencia en todo el país debido a la guerra declarada entre el gobierno colombiano y el narcotráfico. En todo caso, es común que la cara de un colombiano cambie automáticamente cuando se le hable de este infame personaje, ya que no solo dejó cicatrices en cientos y miles de colombianos, sino que también causó un enorme daño a la imagen del país y de su gente. En otras palabras, es equivalente a bromear sobre el 11 de septiembre en los Estados Unidos o sobre el terremoto en México. Este es un tema delicado. Evítalo por todo el amor que le tenemos a los colombianos. Haciendo referencia al punto anterior, desde hace algunos años existe una tendencia turística muy popular en el país, sobre todo en Medellín, la cual consiste en hacer turismo referente a la vida y muerte de Pablo Escobar. Y es que desde la hacienda donde residía, pasando por el lugar de su muerte, hasta su tumba, son algunos de los puntos estratégicos de varios tours que idealizan la figura de uno de los personajes más infames de la historia de Colombia. Estos recorridos, basados en el morbo y fomentados por la infinita cantidad de películas y series de televisión referentes al narcotráfico, son muy mal vistas por muchos colombianos debido al... Y bien vistas por otro, ¿no? Según estoy viendo en el chat. O sea, que otro dato falso. Enorme daño que este ser le hizo a la nación. Y así finalizamos este video de bendito extranjero sobre las cosas que no debes hacer o decir en... Aquí finalizamos el video y tiene todavía tres más de relleno. A ver, entonces que nada de... Nada, ¿no? De este video no saco nada en claro. No le voy a dar dislike porque no me gusta, pero según me habéis dicho, poquito dato real, ¿eh? Poquito dato que yo pueda aquí rescatar. Bueno, vamos a ver. Vale. Entonces, como os iba diciendo antes, después de ver este... Solo lo de la impuntualidad y la seguridad. Ya, bueno, pero es que realmente eso... Los ingleses tampoco son puntuales, ¿eh? Los ingleses tampoco son puntuales. Lo que pasa es que es un cliché que hay ahí, pero luego tampoco es así. Y la seguridad en cualquier ciudad grande tienes que tener cuidado y ya está. Sí que habrá ciudades estadísticamente más peligrosas que otras, pero... No sé. Ese tipo de datos nunca me los tomo muy en serio porque... Te vas a Londres y también tienes que tener cuidado. Y es Londres. O sea que, bueno, a ver. Me comentaban antes, por aquí, por mientras veíamos el vídeo, que me decía... Letal JC decía, es muy caro vivir en Dublín, Porto. Lo es. Lo es el alquiler realmente. El alquiler de la casa, del piso o del cuarto. Es muy caro y hay gente viviendo en el mismo cuarto. No sé si decís vosotros piezas. Compartiendo, incluso compartiendo camas. Hay demasiada gente y muy poco sitio para vivir. Entonces, lo que sí hay es mucho trabajo también. Mucha facilidad para trabajar. Y Dublín es una ciudad relativamente divertida, con un aeropuerto que te lleva a cualquier lado de Europa. Y va muy barato. Entonces, tiene esas ventajas. Pero en cuanto a la vivienda, necesitan hacer algo. Necesitan allí construir o casas o transporte para que la gente pueda vivir fuera de Dublín y llegar al centro rápido. O las dos cosas. Pero es caro, es caro vivir allí. Narcoturismo es viajar para usar drogas, no para aprender de narcos. Tienes razón. Es que no sé realmente si este chico es un buen youtuber, al menos en cuanto a números. Pero no sé si es español. Tenía, no sé, el acento ahí un poco raro. Solo lo de la impuntualidad y la seguridad. Pablo Escobar causó mucho mal. Pero aún así, ayudó a mucha gente. Incluso le dio casas a personas sin recursos y demás. Por eso decía que, bueno, él comentaba que era un personaje vilipendiado por muchos colombianos. Pero también pienso que también era querido por otros. O sea que ahí, bueno, yo creo que es un vídeo un poco sensacionalista, la verdad. Sensacionalista. Vale. Antes de comenzar con una nueva serie de un juego que quiero enseñaros. Bueno, quiero enseñaros a vosotros y a mí, porque no lo he probado. Me lo ha mandado un colega a raíz de que vio el de Superliminal. Así que puede estar bastante interesante. Pero antes quería hacer un minijuego con el Higer and Lower. No sé si vosotros lo conocéis. Yo lo he visto a un streamer del cual no recuerdo el nombre. Pero me parece que puede estar interesante si vosotros me ayudáis. Este juego te muestra este concepto. Texas Rangers, el equipo de béisbol, y te dice que tiene una media de búsquedas mensuales en internet de 823.000. ¿Vale? Entonces, Nico Stael, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos aquí presentando este juego. Vamos a echar un par de partidas, tres. Bueno, no lo sé. Y ahora vamos al que os quiero mostrar. Vale, entonces el concepto es ese. Texas Rangers, 823.000 búsquedas mensuales de media. Y ahora tenemos Emirates. Y tenemos que adivinar si Emirates tiene más búsquedas que Texas Rangers. Y yo no lo tengo claro. Porque Emirates, además, también puede ser el país. Pero es que Texas Rangers tiene casi un millón de búsquedas. Entonces, yo voy a decir... Vale, no estoy mostrando el juego. Perfecto. Y además, no sé si tengo la categoría puesta. Así que... Ahora. Ahora lo veis. Es lo que os estaba contando. Texas Rangers y Emirates. ¿Vale? La categoría está en charlando. Vale. Entonces... Texas Rangers, casi un millón de búsquedas al mes. Emirates es la aerolínea y el país. O sea que yo creo que por las dos consigue búsquedas. Creo. Que no se limita solo a un concepto que engloba todo. Aún así, yo diría que menos. Yo creo que habla de la aerolínea. Es que yo creo que incluye todo. Acabo de llegar hasta nueve. Vamos a ver si me supera. Porto. Bueno, 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 bueno. Encima tenemos aquí un reto. Pues entonces ya está. Yo le voy a dar a menos. ¿Vale? Yo le voy a dar a menos. Vamos a empezar con menos. A ver quién ha llegado. JC León. Bienvenido. Eres un tacero más. Estamos aquí. Justo acabamos de empezar con el Higer and Lowa. Acabo de entrar a Twitch y me saliste. Me caíste bien y por eso estoy aquí. ¿Pero tú no me conoces de YouTube entonces, JC? Eso me sorprendería muchísimo. Serías el primero que me conoce directamente de Twitch, la verdad. Más, tío. Bueno, yo creo que más, más, más. Bueno, entonces me obligáis a elegir más. Me obligáis. Vale, voy a darle más, la verdad. Voy a darle más. No puedo ir en contra de tres personas. Vale, muchísimo más, muchísimo más. Vale, 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 vale. Vale. Y Emiratos, Emirates, más o menos que Vaselina. No, acabo de entrar. No sabía que tenías canal de YouTube, tío. Pues, para empezar, bienvenido a la familia de los taceros. Nosotros estamos aquí porque yo tengo un canal de YouTube en el que analizamos y reaccionamos a comediantes de stand-up, de monólogos. No sé de dónde eres. Entonces, si eres de España serían monologuistas. Y ahora, pues, estamos empezando en Twitch, que hacemos un contenido un poco diferente. Reaccionamos a otro tipo de vídeos y también jugamos de vez en cuando. Así que, bueno, bienvenido. Espero que te quedes por aquí. Y la gente me dice que menos por mucho. Arciniegas, no llegas tarde. Hemos empezado hace un ratillo. No te preocupes. Menos. Porto, ¿no te ha caído hate por hacer reacciones y así? Nico Style, no me ha caído mucho hate. O sea, muy, muy poco. Muy, muy poco. Te diría que en porcentaje sería que un 96-7% de los comentarios son positivos. A ver, me dice Arciniegas que cambie la etiqueta. Pero, ¿el higher and lower tiene etiqueta propia? Voy a buscarlo. Yo pensaba que esto no... Me sale un juego que se llama Lower to Higher. Pero no, no, no. Esto es charlando. Esto yo diría que es charlando. Vale. Entonces, decía que me ha caído hate. Sí, pero en porcentaje sería eso. Un 96-97% de los comentarios son positivos. Y luego un 3-4 de personas. 3 o 4 comentarios de cada 100 que me dicen que me ponga a trabajar. Que qué hace un español viendo comedia latina. Que yo no tengo por qué opinar de comedia de Colombia o de México. Que me peiné. Me dicen mucho. Algunos en serio. Como que se sienten ofendidos del peinado. Pero bueno, eso representa, ya te digo, un 3-4% de... Enfrente de un 96-97% de gente que me apoya, que le gusta lo que hago, que se pasa por los vídeos y deja un like. En fin, que es insignificante, ¿vale? Es insignificante. Y además, yo he hablado con varios de... Le escribo a todos. No todos responden. Pero he hablado con varios de los comediantes. Y todos me felicitan por lo que hago. Están contentos. Quieren que siga subiendo vídeos en los que salen ellos. O sea que... Por ese lado no tengo ningún tipo de problema. Y nada. Lo he repetido alguna vez. Hay muchos canales de YouTube. Hay muchos streams. Si no te gusta esto que hacemos aquí. Si no le gusta a alguien lo que hago en YouTube. Te vas a otro sitio y ya está. No hay problema. Todo love desde Porto Taco. No hay... Desde mi parte no va a haber ningún hate. Lo que sí que no permito. Que eso sí que borro automáticamente los comentarios. Es cuando llega alguien e insulta al comediante que estamos viendo. O dice que este es una mierda. Que es mejor el otro. Ahí sí que eso no lo permito en el canal. Porque al igual que dije cuando empezamos con el canal de Twitch. Aquí venimos a pasárnoslo bien. A pasar un buen rato. Dos horas, tres horas. Lo que sea. Y no voy a permitir que venga alguien a insultar a otro comediante. Porque eso va a provocar que otra persona que sí que le gusta le responda. Y se creen ahí discusiones sin sentido que no aportan nada. ¿Vale? Entonces. Bueno. Vamos a seguir con esto. Después de este speech que me he pegado aquí. Recuerda cambiar la etiqueta. Hay gente un poco tiquismiquis con eso. Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé. También me ha llegado algún... Sí. Yo sé a lo que te refieres. Pero nada. Sin problemas. Sí. A ver. Que estamos para pasárnoslo bien. El problema es que no sé si esos datos se recolectan solo en ese idioma o incluye todas las búsquedas sin importar idiomas. Yo tampoco lo sé. En cualquier caso, Vaseline es en inglés. Creo, ¿no? Aquí sería Vaselina. Muy patriótico. Como muy patriótico. Sí. Sí, sí, sí. ¿Me puedes explicar qué es un tacero? Ya soy uno y no sé qué es. No. Llamo tacero a la gente que me sigue. A la gente de mi comunidad. Iba a decir fandom. Pero de repente he dicho como... He pensado que tampoco me está viendo cuánta gente. ¿20? Tampoco tengo yo aquí... Ah, 37. Pero bueno, aún así que soy un streamer minúsculo. O sea que no... La gente que me sigue de mi comunidad son los taceros. Cuando veas el canal entenderás la referencia. Somos la comunidad que apoya a Porto. Eso, eso es. Grande, Porto. Gracias, Davinel. Vaseline es la marca más famosa de Vaseline. Sí, sí. El tema es que... Es tan grande esa marca como para superar 3.350.000 búsquedas al mes. Vale, vamos a por menos. Vale, muchísimo menos. Vale, vale, vale. Venga, seguimos. Uf, yo diría que Beckenbauer supera 300.000 búsquedas, ¿no? Al mes. ¿No? Yo diría que más Beckenbauer. ¿No? Sí, ¿no? Un personaje histórico del fútbol. A ver, a ver qué me decís. Yo voy con vosotros, ¿eh? Aquí tenemos que llegar un consenso. No, Arciniegas. La palabra Vaseline ya la tenemos atrás. Tenemos el dato de 301.000 personas. Ahora lo que tenemos que... O sea, personas no, búsquedas. Entonces, ahora tenemos que averiguar si Beckenbauer tiene más de 301.000. Lower, ¿en serio? No, hombre. A ver, hay más gente por... Menos, Ramón. Menos. Beckenbauer. Menos. Uf. Menos. Me tengo que ir. Vuelvo más tarde. ¿Cuánto tiempo más o menos demora el stream? Es que si me caíste bien. Hombre, Leo, muchas gracias de nuevo. La verdad que te agradezco los comentarios. Normalmente estamos dos horas, dos horas y media o tres horas, dependiendo del día. Así que, bueno, tú pásate luego. Y si estamos por aquí, bienvenido. Si no, estamos siempre lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Y, bueno, ya de paso te digo, aquí en el chat voy a poner mis canales de YouTube. En el canal secundario es donde subo los directos. Por si lo quieres ver mañana, pues ahí estará mañana por la noche, ¿vale? Así que, de nuevo, gracias por pasarte por aquí. Y no sé si te veré luego o en el próximo stream. A ver, es técnico del Bayern. Bueno, es técnico del... Fue un jugador mitiquísimo del fútbol. Que estos años está famosillo. Hombre, ¿cómo va a estar estos años famosillo? Pero si es un histórico del fútbol. Es como hablar de, no sé, de Maradona, de Estefano, Beckenbauer. Entonces, ¿qué decís? Yo voy... Tenemos que llegar a un consenso aquí, ¿vale? Me voy a quitar las gafas. Nico Steyl dice más. Yo diría más también. Yo diría más. Hechizus dice más también. En esta ocasión no doy mi respuesta porque temo a equivocarme. No, no pasa nada, hombre. Que aquí no se pierde nada. Di, ¿tú qué piensas, Omicron? Es uno de los pocos en ganar un mundial como jugador y técnico. Claro, es que estamos hablando de un histórico del fútbol. Es que, claro. La vaselina la buscan todos antes... Buena esa ley, Rock. Vale. Vamos a darle a más, ¿eh? Si nos equivocamos, pues nada. Era menos, tío. Era menos. Era menos. Y además por ahí estaba mi tío Ramón, que mañana iré a su casa y me dirá, yo te dije menos, yo te dije menos. No me hiciste caso. ¿Echamos otro o qué? ¿Le damos otro? Mira, no ha necesitado ni esperar a que vaya mañana a su casa. Ahí me lo pone. ¿Has visto? Venga, vamos a echar otro. Bobril. Esto, esto, yo no sé si lo habéis probado, yo no sé si sabéis lo que es. Esto es la mayor mierda que yo me he comido en mi vida. Esto está feísimo. Feísimo. Esto se lo comen mucho. Otra marca, que no recuerdo el nombre. Esto se lo comen mucho los ingleses. Cuando yo vivía en Inglaterra, se lo comían para desayunar. Se lo untaban ahí en la tostada y eso era mierda pura. Y yo creo que esta es la marca de Australia. Kevin Higer, Kevin Spacey, ¿no? Yo creo que además con este que tuvo toda la movida de las denuncias y todo eso, mucho más. Mucho más, mucho más. Este es Kevin Spacey, este es el de House of Cards. Uf, Sikh. Pero esto, Sikh, ¿qué será? ¿Será una religión hindú o una casta hindú? Pero yo creo que en India hay mucha gente, ¿eh? Ojo. Ojo que en India hay tela de gente, ¿eh? Pero es que no sé lo que es Sikh y tampoco quiero buscarlo. Si alguno sabe lo que es, al menos para tener una idea de por dónde pueden ir los tiros. Porque el Sikhismo es una... Pero es que tú lo has copiado en la Wikipedia, tío. Vale, una religión hindú. Vale. Aún así... Aún así, ¿más de casi 3 millones de búsquedas? Yo diría que no, ¿no? Porque aunque... Aunque haya muchos más de 3 millones seguidores de esta religión, no creo que estén buscándola, ¿no? Ellos sabrán lo que es. Menos. Vamos a darle a menos. Vale, vale. Venga, venga, va. Seguimos. Die Hard. Complicati, ¿eh? Yo diría que Die Hard menos de esta cantidad. Por cantidad. No por comparación con la religión. Pero por cantidad. Que busquen Die Hard más de 300.000 veces al mes. Yo diría también menos. Más dice Layrock, tío. ¿Y Layrock qué dijo antes? Ah, Layrock fue el que dijo, la vaselina la buscan todos antes de grabar con Bart. Yo creo que menos. Gus, yo creo que más, Porto. Menos. Ya no está de moda. Yo diría menos también, tío. Pero es que aquí hay mucha gente diciendo que más. Menos, más, tío. ¿Os estáis poniendo de acuerdo para decir uno y otro? Menos y más. ¿Más o menos, tío? Die Hard. Ay, Nico. No sé cómo hacer esto todavía. Tengo que aprender al tema de los comandos de las encuestas. De hecho, lo debería haber configurado para este tipo de cosas. A ver, ¿alguien más que opine, por favor? ¿Alguien más que me diga si más o menos? Oye, chicos. Aprovecho mientras os lo pensáis para agradeceros. Que estéis aquí. A mí me aparece que tenemos aquí 33 personas. Por lo que tendríamos una media de viewer superior al anterior stream. Así que muchas gracias. Vamos avanzando. Yo pensaba que hoy, al no publicar vídeo, iba a haber menos gente. Así que muchas gracias. Y tenemos que decidir, chicos. Die Hard. Más o menos. Esa es la cuestión. 37 te sale a ti. Bueno, es que a mí siempre me sale menos. Yo no sé por qué. Vale. Más o menos, tío. Le damos a menos. Yo le voy a dar a menos. ¿Vale? Menos. Venga, va, va. Caroncha, ¿qué tal? Creo que no te he saludado o no te he visto antes. A ver. No, tío. Pero por muy poco. Es que esa era con malicia. Tío, no pasamos de dos. ¿Quién dijo que había hecho hoy o ayer un récord? Manuela, ahora te voy a hacer caso. Tío, este juego me pica, ¿eh? Vamos a darle otro, vamos a darle otro. Tenemos que pasar de dos. Otro, otro. Esto es menos, ¿no, tío? Porque yo no creo que esta peña ahora mismo la estén buscando más de 450.000 veces al 9. Vale, pues tenemos que superar 9, tío. Más, dice Omicron. ¿En serio? Más. Bueno, pues nada, si hay dos seguidos que dicen más. F. F en el chat, tío. Madre mía. Claro, yo hubiera dicho menos también, tío. Súper F. Súper F. Tío. Vamos a ver. Chicos. Vamos a concentrarnos, ¿eh? Los Ángeles. Dos millones doscientos cuarenta mil. Qué broma, hombre, no pasa nada. Vamos. Yo creo que Serial, si se refiere... Yo diría que menos, ¿no? Hechizus dice menos. Menos. Hechizus dice menos. Zamizar dice menos. Yo digo menos. Leirock dice menos. Nico Stiles dice menos. Pues nada, si caemos, caemos todos aquí, ¿eh? Vale. Venga, va. Seguimos. Seguimos. Hombre, yo creo que Motocross se buscará mucho más, ¿no? Motocross se busca más que Serial, ¿no? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Podemos llegar a ese acuerdo? Vale. Menos. Andrés. Andrés. Andrés, ¿tú en tu casa tú eres el que lleva la contraria siempre? No, porque vamos a ver. Más, ¿no? Sí, sí. Porto, no sé si has reaccionado a Teo haciendo la banda de River. Cuando puedas, sería espectacular que lo vieras. No, no he visto eso. No sé, de hecho, a quién te refieres con Teo, pero me lo apunto. Sobre todo si es stand-up para el canal principal y si no, pues lo vemos aquí en directo. Santiago y ¿quién era el otro, el de antes, que ha dicho menos? Andrés. Santiago y Andrés dicen menos. A Andrés no le gusta el Motocross. Puede ser. Es más, ¿no? Claro, mucho más. Venga, vale, vale, vale. Seguimos. Chiqui Nandos. Chiqui Nandos. A ver. Pero, ¿vosotros sabéis lo que es Chiqui Nandos? Porque yo Nandos conozco que es una franquicia que hay mucho en Inglaterra, de comida así y tal. Chiqui Nandos, tío. No sé si será un plato. O sea, el Nandos, a ver, esto sí que lo puedo mostrar porque no sería... Pero el Nandos es una cadena que tiene este logo con el gallo que hay mucho en Inglaterra. No sé si se refiere a algún plato de esa cadena, pero yo diría que menos, ¿no? Ese plato es de... Vale, 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 vale. Pues yo diría que menos, ¿no, Manuela? Tú has acertado antes, así que me voy a fiar de ti. Yo diría que menos. Venga, Manuela, no te escondas, ¿eh? Ahora tenemos que dar la cara. Menos. Vale, vale. Venga, pues vamos a darle a menos. Un segundo que he desconfigurado todo esto. A ver. Y ahora, vamos a darle a menos. Muchísimo menos. Esto no lo busca nadie, tío. Uf, bueno. Por favor. Esto ha sido fácil, ¿eh? Venga. ¡Uf! Tío, no me puedes hacer esto. ¿Dónde vas? Esto es como... Vamos a ver. Esto es como el meme de Spiderman que hacen así, tío. ¿Cómo me puedes poner Donald Trump contra fake news? ¡Buah! ¿Y ahora qué hacemos, tío? Me ponen aquí el meme de Spiderman, tío. El meme de Spiderman. Spiderman. ¡Scan this! Gracias por el follow. Eres un tacero o tacera más. Estamos jugando aquí al high gear and lower. Y nos acaban de poner una trampita incredible. Una trampita como las del superliminal, el juego del otro día. Esto, ¿cómo me lo puedes poner, tío? Yo me voy por menos, aunque no por mucho. Claro, es que... ¿Qué buscará más la gente? Vamos a ponernos en situación. Yo he buscado más, seguro, Donald Trump que fake news. Yo. Trump tuvo mucha búsqueda por las elecciones recientes. Claro, yo he buscado más Donald Trump que fake news. Aunque el concepto haya estado a la par mediáticamente. Menos, dice Omicron. Zamizar dice más. Santiago dice menos. Juan Carlos dice menos. Leirock dice menos. Hechizos dice menos. Vale, pues yo le voy a dar a menos también. Vamos por menos. Vamos a ver por cuánto es la diferencia de más o menos. ¡Guau! Pues yo pensaba que iba a ser mucho más justo. Mucho más. Dr. Martens, no sé ni lo que es. No sé si es una película, un grupo. ¿Alguien sabe lo que es Dr. Martens? O Dr. Martens. Igual estoy aquí poniéndole un título de doctora. Es una marca de notas y de botas. Vale, 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 vale. Es una marca de botas. Pero menos, ¿no? Que fake news, ¿no? Esta marca de botas tiene más búsquedas de 300.000. Más, dice Arciniegas. Uno no busca las fake news. Solo se las encuentra, efectivamente. Yo diría que más. Las chicas lo buscan. Pero las chicas también buscan fake news. O sea, tenemos que comparar... Dr. Martens con fake news. Están de moda. Vale, vale, vale. Están de moda. Es que... Pues vamos a tener que decidir, ¿eh? Yo la verdad es que aquí... Es que no conozco el concepto. No sé... No conocía la marca. No sé qué tipo de personas la usan. Porque pueden estar de moda. Pero si están de moda en personas más mayores que no utilicen tanto internet. Porque esto está basado en búsquedas de internet. Entonces, claro. También hay que jugar con eso. Menos, dice Hechizus. Yo, de entrada, diría que menos. Pero porque desconozco. La diferencia que haya entre ambas debe ser muy mínima. Bueno, pensábamos eso también de fake news. Y, bueno... Vamos menos. Sin rodeo. Menos, menos, menos. Pues nada. De nuevo, si caemos, caemos todos. Son botas de cuero. Pero yo digo que menos. Caronche dice que menos. Vamos. Buah. Buah. Caímos aquí. Caímos. Pero... Pero bien caídos, ¿eh? Ah. Quedamos en una última oportunidad. Es que me haría ilusión... Eh... Pasar aquí en directo a... El récord de nueve. De Layrock. La verdad. Porto, ¿conocen la banda Cage the Elephant? No, pero me suena. A ver. No voy a poner la música, ¿eh? Porque a ver si me van a meter aquí... Un super strike en YouTube. Cage the Elephant. ¿Y por qué me suena a mí esto? Vale. Lo que voy a hacer es ponerle aquí este tema, por ejemplo, para ver más tarde. Y le voy a echar un vistazo luego. Santiago. Santiago, tío. Es que... Vamos a echar otro. Vamos a echar otro rápido. Rafting en aguas blancas. Marvin Gaye. Pues será Marvin Gaye, ¿no? Más. Cage the Elephant suena a una banda que... Oye, alguien que usa Dr. Martens. Vale, 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 vale. Vale, vale. Más, ¿no? Marvin Gaye. Uf, aquí me he tirado sin red, ¿eh? Os iba a preguntar de nuevo y he dicho, vale, vamos a por todas. Y hemos salido airosos. Hoy, que no lo he nombrado antes, estoy bebiendo una cerveza de Málaga, del sur de España, de Andalucía, que se llama Victoria, ¿vale? Cuando viví allí en Málaga, viví allí medio año, seis meses, y era la cerveza que bebíamos. Y la he encontrado, no recuerdo dónde, pero en un supermercado de aquí, de Cádiz, y me trajo buenos recuerdos. Vale. Leucemia, leukemia. Las enfermedades se buscan mucho. Bueno, hay quien las buscan más y quien las buscan menos, pero bueno, en este caso, uf, tampoco mucho más, ¿eh? Tampoco mucho más. El Madden 2016. Esto está hablando del videojuego. Pero si es del 2016, menos, ¿no? Hombre, JC León, estamos aquí con el Higher and Lower. Y tenemos leucemia, con más de un millón de búsquedas al mes, y Madden 2016, que yo creo que es el videojuego. Te hemos extrañado, sobre todo porque ha habido un par de ocasiones que nos hubiera venido bien otra opinión diferente, porque estábamos ahí más, menos, más, menos, más, menos. Y necesitábamos a otra persona para romper la baraja. Ramón, yo también diría menos, porque es un videojuego de 2016. ¿Veis? O sea, que vamos a ir por menos, vamos a ir por menos. Vale, vale, esto no lo busca ya ni el que hizo el juego. Bueno, bueno. Ojo, pero mirad que Donald Trump eran 13 millones de búsquedas, ¿eh? O sea, que se puede decir que la gente busca más a Donald Trump que a Jesús. Cuidado ahí. Sport Direct. Esto es una tienda de ropa y de material deportivo. La busca más la gente que a Jesús. La busca más la gente Sport Direct que a Jesús. ¿Qué diríais vosotros? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Yo diría... Es que no lo sé. Yo diría que más. Ramón, yo diría que más porque esto es una tienda, es una tienda de ropa que tú puedes pedir online. Ojo. Es una tienda que tú puedes pedir online y también puedes consultar el catálogo que tienen online. O sea, que la gente busca Sport Direct. Pero yo diría que más. A ver, tenemos. Ramón dice menos. Luego más, más. Menos, menos. Ahora mismo todas las compras son online. Bien visto, Manuela. Menos, tío. Hay más. O sea, hay más menos que más. Pues entonces habrá que darle a menos. Habrá que darle a menos. Porque yo no me puedo arriesgar a ir en contra de los taceros de nuevo y meter la pata otra vez. Porque entonces ya... Nico ahora dice más. A ver, Manuela. Manuela, ¿tú qué opinas? Que Manuela... Uf. Un millón y medio de visitas, ¿eh? De búsquedas. Siempre digo visitas. No sé qué me pasa en la cabeza. Búsquedas. Manuela dice más. Y Ramón decía menos. Uf. Es que está complicado, ¿eh? Chaos Z888. Bienvenido. Eres un tacero más. Acabas de llegar justo cuando estamos decidiendo si... Sport Direct, esta empresa, compañía de material deportivo, tiene más búsquedas que la palabra Jesús, que tiene un millón y medio de búsquedas de media al mes. Y si es que Pipe dice menos, aquí tenemos un gran debate ahora mismo, porque yo en principio diría que más. Costa, ¿qué tal, tío? Costa, ¿qué tal, tío? Te extrañaba ya, hombre. ¿Qué tal? Menos. No mucha gente hace ejercicio. Vale. Es un buen argumento. Menos. Jesús aplica a búsqueda en todo el mundo hispano. ¿Qué piensas tú? Es que no lo sé. De entrada diría que menos. Lo que pasa es que luego pienso y digo, a ver, la gente, ¿para qué busca la gente Jesús? Pero sin embargo, Sport Direct tiene una utilidad de búsqueda, que es mirar la web, el catálogo, a ver si hay una tienda cerca tuya, a ver cuántos Sport Direct hay en Londres. Entonces, uff. El estadio de fútbol de Newcastle se llama igual. Ojo. Sí, pero bueno, por ese mismo motivo, seguro que hay muchas más personas que se llaman también Jesús. Eso, vale. Yo voy a decir menos. Voy a decir menos. Las señoras para buscar fotos y mandarlas en cadena. Voy a decir menos. Los que hayáis dicho menos, manifestaros. No me dejéis solo, tanto si ganamos como si perdemos. Pero voy a decir menos. Ah, no. Vale. Adiós. Hasta luego. Buah. Ay. Además, por mucho, las búsquedas online. Las búsquedas online, las compras. Es que Sport Direct, aquí en España hay una cadena que se llama, una cadena empresarial, se llama Decathlon. Y Sport Direct, tanto en Irlanda como en Inglaterra, las ves por todos lados. Las ves por todos lados. Juan Granizo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mr. Manuela la tiene clara. Es que, Manuela, a ver, vamos a jugar otra, la última creo ya de Higer and Lower. Y si hay algún tipo de duda va a decidir Manuela porque acierta todo. O sea que, ahora no te escondas. No tiene mucho sentido. Lo tiene, lo tiene. La gente busca cosas muy raras en internet. El Rey León o Agujero Negro. Tío, empezamos con una muy difícil. Hechizos dice más. Manuela. ¿Te estás escondiendo por ahí? Sal. Agujero Negro o El Rey León. Fuera de contexto. Soy animador de YouTube. Pues me gustaría que prestara tu voz para una animación. Es que me caíste bien. Claro, si tú hacedes. Entonces, bueno, tú escríbeme por Instagram. Aquí te dejo el... Mi perfil de Instagram. Y ya lo hablamos. ¿He hecho alguna vez doblaje a modo amateur o semi-amateur, semi-profesional? Así que, bueno, tú me escribes por ahí. O por Twitter. También es el mismo por Totaco y lo hablamos. Chaos, ya lo sé. Chaos, tío, que me dijo que era más. Pero que también había gente que me dijo que era menos. Y al final soy yo el que decide y me siento con responsabilidad. A ver, pero ahora estamos con Black Hole y The Lion King. El Rey León o Agujero Negro. ¿Qué pensáis vosotros? Yo, de entrada, de entrada, diría que Agujero Negro. Esa es mi apuesta. Agujero Negro. Pero es que, claro, ahora alguno de vosotros me va a decir que El Rey León estrenó una película el mes pasado y que entonces está de moda. Pero, tío... Manuela, no, 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 Manuela. Esa no vale. Esa no me la hagas. Manuela, esa no me la hagas, ¿eh? No me puedes decir que está difícil. Y tú eres aquí... ¿Quién está partiendo la pana? Como decimos aquí. Las canciones para niños seguro mensualmente dan muchas búsquedas más. ¿Cómo se llama el juego? Saludos desde Colombia. Simplemente, Daniel. ¿Qué tal? El juego se llama literalmente Higher and Lower. Bueno, se llama Higher and Lower. Menos o más se podría traducir. Y esta es la dirección del juego. Higherandlowergame.com. Es gratuito. Yo diría que Mr. Manuela sabe. Sí, sí, yo también. Yo también. Yo diría que Lower. Pues, Lower. Mr. Costa, yo creo que con todo lo que he pasado el último año con la foto del agujero negro... ¿Cómo, cómo, cómo? Yo creo que con todo lo que ha pasado... Ah, con lo que ha pasado el último año con la foto del agujero negro es más alto. Pero eso fue hace dos años, ¿no? Cuando le sacaron la primera foto a un agujero negro. Vamos a ir por menos. Eso fue... Exactamente, Nico. Eso fue... Eso fue el año anterior. Vamos a darle a menos. Vamos a ver... A ver... Vale. Venga, va, 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 va. Lo tenemos. Uf, antiedad. Yo creo que hay mucho más, ¿no? Mucho más. Juan Charri. Hola, Portotaco. Reacciona a Camilo Sánchez en sábado felices. Eso lo vamos a dejar para el canal principal, Juan. Aquí vamos a reaccionar a vídeo. De hecho, hemos visto algunos hoy. Y en el stream anterior también vimos algunos. Que no sean puramente de stand-up, ¿vale? De hecho, tienen los streams en el canal secundario Portotaco en directo. Y ese tipo de contenido lo vamos a dejar para el directo. Los que no sean de stand-up y los que sean puramente monólogos stand-up van para el canal principal. Uf, lo siento. Estoy haciendo como si el 2020 no existiera. Vale, vale. Yo diría que más también, ¿eh? Más, sí, sí, sí. Todo el mundo más. Crema, antiedades y todo eso. ¿Qué? ¿Qué? Nah, esto está mal. Esto está mal. Esto está mal. No puede ser, Mario. Juanita, Juan... Vaya nombre os ponéis, ¿eh? JuanitaJR27. Eres un tercero más. Bienvenido. Nos acaban de meter un guantazo en la cara. Increíble. Que yo creo que esto está equivocado. ¿Cómo va a ser antiedad menos buscado que agujero negro? Si tú utilizas la crema antiedad para taparte los agujeros negros de la cara. Venga, hombre, por favor. Ya a la gente no le importa su edad. Eso es un robo, es un robo. Esto es un tongo total. Es un tongazo. Perdimos porque no me preguntaron. ¡Ey! Nah. No me digas que hubieras dicho... Nah. No hagas trampitas, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 11. A ver, dadme un segundo. Ah, JC León. Vale, vale, vale. Eh... Nos han robado, claro, tío. Nos han robado, tío. Si ahora empezamos con esto. A ver... JSV1050. Bienvenido. Eres un tacero más. Estamos echando aquí un ratillo con el higher and lower. Si acabas de llegar. Y es que estoy picado porque me ha dicho Leiroz que hizo una racha de nueve. Y me gustaría por lo menos acercarme. Ramón dice menos. Menos el ISIS que la Mona Lisa. Menos el ISIS que la Mona Lisa. Puede ser porque el ISIS... Claro, el ISIS lo busca también la gente como Estado Islámico. Yo diría menos también. Yo diría menos. Pero a ver si la gente se anima y va poniendo un poquito más de... De su opinión. Yo diría que más. Dice Juan Carlos ahora, tío. Juan Carlos. Más. Manuela dice más. Manuela dice más. Manuela dice más, tío. Es que como ponga menos de nuevo y salga menos, Manuela me va a hacer un follow y se va a ir. ¿Has escuchado el chiche del marichón que estaba arriba del árbol? Va, te van a cantar. Vale, espérate. Vamos a... Primero vamos a hacer caso omiso de la entrada de JSV. Y vamos a continuar dándole a más porque es lo que ha dicho Manuela. Y... Zamizar. Hay mucha gente... Uy, te ha bloqueado el comentario. Pero le voy a dar... Ahí. Creo que no te permite poner Isis en el chat. Hay muchas personas que buscan Isis últimamente. Más. Más, amigo. Manuela dice más. Pues nada. Más. Más. Vale. El doble. Vale, 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 vale. Seguimos. Uff. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque depresión me va a entrar a mí como fallemos esta, ¿eh? Aquí me tenéis que ayudar. Yo diría que más también. Yo diría que más. A ver, claramente más. Metal Soul dice más. Caroncha dice más. Hechizos más. Más. Ramón dice más. Yo diría que... Nah, Pipe. Pipe es el que lleva la contraria, creo yo. Ver vídeos de Isis da depresión. Sí, sí. Más, ¿no? Vamos a por más. Tío, ¿pero esto qué es? Yo creo que esto no... No puede estar bien, tío. ¿Quién es el que dijo menos? Pipe. Pipe, lo siento. Tenías razón. Ahora sí me dio depresión. Sí, mira. Yo estoy como el perrito que se cae de aquí del sofá. Y me quiero morir, tío. ¿Cómo que menos? Ese juego está mal. Yo creo que sí, ¿eh? Encima me dice. Eso es una puntuación terrible. Tío, ¿pero qué quieres? Si es que me pones cosas que yo creo que no son ciertas. Otro robo. Otro robo, tío. Mira lo que me sale aquí. Se busca más el Real Madrid o cáncer de testículos. Quiero ver tu mensaje ahí en el chat porque de las dos cosas yo creo que puedes entender. A ver qué es lo que se busca más. ¿Tema médico o tema futbolístico? ¿Quién llega? Jorge Nibiallo. Bienvenido. Eres un tercero más. Mucho menos. Ramón piensa que a la gente le importa mucho más el Real Madrid que el cáncer de testículos. Que tiene en muy alta estima el Real Madrid. Yo creo que a la gente le preocupa más el cáncer que el Real Madrid, pero... No, realmente yo pienso que menos porque... Muchísimo menos. Yo diría que muchísimo menos. ¿Hay alguien que haya dicho más? A ver. No, nadie. Milo, ¿qué tal, tío? ¿No te ha avisado Twitch? Tío, si me está haciendo bullying YouTube, que me haga bullying también Twitch. Esto ya es demasiado. Lo que pasa es que el Real Madrid es en todos los idiomas. También es cierto. Nada, nada. Es mucho menos. Elvis Presley mucho más que cáncer de testículos, ¿no? Elvis Presley mucho más, diría yo, que cáncer de testículos. Leirock dice más. Milo dice más. Más. JC León dice más. Milo apoya de nuevo con un más. Ramón dice que no sabe. En serio. Jorge dice más. Buenas. Ey, César, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos aquí con el Higer and Lowe después de pegarnos varios batacazos. Más, pero no tan lejos. Ey, ¿qué tal? Para no ir. Hay que saludar antes siempre. ¿Qué tal, qué tal? Yo digo que más. Sí, sí. Vamos a darle a más. Claro, ¿vale? Uf. Elvis Presley o la película de Wall-E? Elvis Presley o Wall-E, la peli. Yo diría que menos también, Wall-E. Menos, ¿no? Sí, sí. Yo diría también que menos. Manuela dice menos. Vamos. Bien, 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 bien. Va, 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 va. Yo creo que Kuala Lumpur más, ¿no? Que Wall-E. Kuala Lumpur lo buscarán más que Wall-E. Logré una racha de 13. ¿Qué te pasa? No me vengas ahora con esa que estoy intentando conseguir 9. Estoy intentando llegar a 9. No me digas que ahora tú has conseguido 13 porque entonces... Más, más, más. Vale, venga, va. Más. Yo esperaba más aún, ¿eh? Incluso más de medio millón. Uf. Kuala Lumpur o la bahía de Guantánamo. Kuala Lumpur o Guantánamo. ¿Qué me dicen? Yo creo que va a ser un poco F, ¿eh? Menos. Más. Menos. ¿Va ganando menos? 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 Manuela. Oh, Manuela, por favor, no me haga eso. Pues, mira. Ramón dice más y Manuela dice más. Ah, Ramón dice menos. Había visto por ahí un más. Uf. Hmm. Yo es que aquí no tengo opinión, la verdad. No lo sé. No lo sé. Manuela es que ha venido aquí a romper la baraja ya del todo. Ah. La mayoría gana a menos. Yo opino que F. Yo opino que F también. Pero vamos a darle a menos. Vamos a darle a menos. Uf. Vale. Va, va. Sobrevivimos. Seguimos, seguimos. Venga. Guantánamo o Virgin Atlantic, que será evidentemente la aerolínea. Más, ¿no? Yo creo que más personas al mes viajan con esta aerolínea y probablemente busquen la aerolínea de esto, ¿no? Más, ¿no? César dice más. J. J.C. dice más. Davinell dice, hostia. Nadie está volando ahora. Bueno, nadie está volando ahora, es cierto. Pero quizás estén reclamando vuelos pasados, cancelados. Esto es la milo. Estas son búsquedas mensuales. Imagino que están actualizadas, si no a este mes, a la anterior. Omicron dice más. Yo diría más. Yo diría más. Y si van a viajar a la bahía de Guantánamo, ya. Manuela dice más. Pues nada, vamos a más. Vale. Va, va, va. Creo que es la mayor racha hasta ahora. Cinco. O al menos la igualamos. Friends. Yo creo que Friends, ¿no? Pero Friends, la serie. ¿O qué? ¿O qué? Más, ¿no? Sí, sí. Más, más, más. Ahora falta que Manuela llegue y diga menos. Pero yo creo que más también. Chaos dice menos. Pipe dice más mil veces. Jorge dice más. A ver. A ver. A ver si aparece Manuela. Que Manuela se ha equivocado a la anterior, que no se me olvida. El café de la serie. Sí, sí, sí. Más, más. Vamos a darle a más. Chicos. Vale, 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 va. Va, 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 va. Este es el récord más alto, creo. Seis, sí. Chicago White Sox. Yo no entiendo nada de béisbol, ¿vale? Ni nada. Pero sí que vimos que los anteriores equipos de béisbol que nos han salido eran más o menos unas visitas de un millón por ahí. O sea que, en principio, yo diría que menos. Un equipo conocido. Sí, pero más conocido que Friends. Yo diría que menos en este caso. Caroncha dice menos. Ramón dice menos. Juan Carlos menos. Menos, menos. Nada. Menos. Voy a esperar a ver si llega más gente para dar su opinión. Pero tiene toda la pinta de que vamos a ir por el menos. Oye, creo que hemos hecho tope de viewers. O sea que aprovecho para agradeceroslo. Muchas gracias por estar aquí. El viernes volvemos, ¿eh? A la misma hora. Y... Está parejo. Sí, sí, sí. Está parejo. Menos diría yo. Menos creo yo. Ese equipo se busca mayormente solo en USA. Friends a nivel mundial. Es así. Friends es algo mundial. Ese deporte es más gringo. Vamos a darle a menos. Guau, muchísimo menos, ¿eh? Vale, va, va, va. A que supera. Betty Boop. Yo diría que más, ¿no? Que Chicago White Sox. Siguiendo la misma lógica de antes, Betty Boop es internacional y Chicago White Sox solo lo buscan los Yankees allí. Más, más, más. Vale, yo diría más. Menos dice César. Yo diría que más, tío. Juan Carico más. Metal Soul más. Yo diría también más. Yo diría también que más. Como empatados. Pues, no lo sé. Yo diría que mucho más, ¿eh? Vamos a darle a más. Más. Hay muchos guarros. Tío. Pues puede ser muy famosa, pero actualmente tanto. Ya, pero es un clásico. Es un clásico. Tened en cuenta que estamos hablando de un clásico. Es como Friends. En ese sentido de popularidad. Vamos a darle a más. Uf, pues muy justo, ¿eh? Esta ha sido al palo. Esta ha sido al palito. A ver un segundo. Mientras me vais diciendo vuestras opiniones. Yo diría que más en este caso, ¿eh? Yo diría que más. Pero esta última ha estado... Ha estado a puntito. Vale. Tenemos Betty Boop con 300.000... 300.000 búsquedas. Y Tyler, que es... En español de España es alicatador. No sé si en Colombia o en Latinoamérica tiene otro nombre. Pero el que pone los azulejos. Bueno, es que tampoco sé si se dice azulejos en Colombia. Pero bueno, eso. Eso. El que pone estas cosas en la pared de las casas. Menos. Azulejos. Pues eso. El que pone los azulejos. Es el Tyler. Menos de 300.000. Menos, dice Ramón. Jorge dice más. Menos. Manuela dice menos. Menos. Maestro se les... Maestro se les dice... Ah, sí, bueno. Eh... Yo diría... Yo diría que... No lo sé, no lo sé. A los que hacen las paredes. Yo diría que... Antes de la pandemia más. Después de la pandemia no lo sé. Yo soy aprendiz de maestro. Rusos. Estáis aquí con... Vale. ¿Cómo lo veis? Más. Dice Zavizar. No creo que en estos tiempos haya mucha gente remodelando. Bueno. No lo sé. Le damos a menos entonces. Tiramos a menos. Tiramos este triple. Triple sobre la bocina de menos. Menos, menos. Venga, pues vamos a darle a menos. Guau. Muchísimo menos. Ojo. Que tenemos una puntuación de 10. O sea que ya hemos superado a... Ley Rock. Que hace tiempo que no escribe. Yo creo que se ha ido ya... Con miedo. Yo creo que la ópera... La casa de la ópera de Sidney se busca más, ¿no? Que... Que alicatador. Por supuesto. Vale. Seguimos. Llevamos una racha de 11. Ahora, Tai Chi se buscará más, ¿no? Que la casa de la ópera de Sidney. ¿Qué me decís de Tai Chi? Yo digo que más. Más, más. Simplemente Daniel más. Porque dice más. Zavizar. Nicolás dice más. César más. Todo el mundo dice más. Aquí tenemos, claro. Millón más. ¿Quién es ese? No, hombre. ¿Quién es ese? No, Tai Chi. Tai Chi es el... El arte marcial. No sé si es un arte marcial como tal. Pero bueno, el Tai Chi. Para estos tiempos de intranquilidad. Acabé de hacer una 34 y perdí. Bueno. Eso habrá que verlo. No he visto tu stream. Milo dice más. Omicron dice más. Pues vamos a darle más. Uf. Tampoco demasiado, ¿eh? Yo esperaba mucho más. Wells Fargo. ¿Esto qué es un banco? ¿El Wells Fargo es un banco? ¿Una entidad bancaria? Yo diría que más, ¿no? Yo diría que más. Compañía de servicio financiero. Vale, vale, vale. Sí, yo diría que más. Menos... Menos de 300.000. Yo diría que más, la verdad. Vamos a darle a más. Más, más. Apenas, diría. Bueno. Un banco gringo. Vamos a darle a más. A ver. No lo sé, Rick. Yo tengo mis dudas. Pero así de primeras diría que más. Más que el Tai Chi. A ver. ¿Alguna opinión más? Para que yo no me sienta demasiado mal. Si fallo, tal vez más porque debe tener una sucursal bancaria virtual. Menos, dice Omicron. Menos, dice Kaos también. Yo diría que más. Yo diría que más. Si es de dinero, es más. Es que por ahí me voy guiando yo también. El tema del dinero tira más que la espiritualidad. El Tai Chinés... El Tai Chinés, claro. Sí, pero a nivel mundial, sí. Vale. Esa lógica la entiendo. Pero mira, son 300.000. Quiero decir, no es que tenga 2 millones de búsqueda o 3. Es que solo son 300.000. No te confíes de mi respuesta. Vamos a darle a más. Si no, bueno, tenemos 12 de puntuación. Lo cual está bastante bien. Y lo superamos, pero vamos. Por muchísimo. Vamos, esta está complicada ahora. ¿Pensáis que Heineken tiene más de 16,6 millones de búsquedas al mes? Ahora, ¿qué hacemos? Hombre, Sassy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todavía no he podido ver ninguno de tus streams. Haces streams muy, muy tarde. Yo aquí estoy empezando con... Con mis taceros. Y estamos comenzando con un clásico, con el Higher and Lower. Y bueno, no sabemos si el Wells Fargo... Tampoco esperábamos que tuviera más de 16 millones de visitas y búsquedas. Y ahora, ¿qué hacemos con Heineken? Los taceros. Los taceros son mis... Son como yo llamo a mi comunidad. Porque siempre salgo con una taza en los vídeos de YouTube. Aquí, en los directos, saco una cervecilla. Y bueno, estamos viendo a ver si Heineken tiene más búsquedas que Wells Fargo. Por cierto, a los que estéis aquí, que no sé cuántos somos ahora mismo. A mí me salen 35, luego se supone que somos más. Siempre me dicen que somos más. Pero, los que seamos, está aquí Sassy, que ella también reacciona y tiene vídeos de comediantes de Colombia y de México. Así que os invito a que vayáis a su canal. Porque he visto algún vídeo suyo y es muy, muy divertido. Son muy, muy divertidos. Y también está aquí en Twitch, por supuesto. Así que os invito a que visitéis su perfil, tanto aquí como en Facebook. Para mí, ¿qué es Heineken? Yo, si me pusieran solo los dos conceptos por separado, diría Heineken. Lo que pasa es que vemos aquí el Fargo con 16 millones de búsquedas al mes. Que no sé yo si Heineken tiene más. Es que Heineken es mundial, claro. Es que ese es el tema. A ver, ¿qué ha ido diciendo la gente? Heineken más dinero versus vicio, exactamente. Eres de las pocas tres personas que sigo aquí en Twitch. Muchas gracias, León. Muchas, muchas gracias, tío. De verdad. Heineken, 45 millones, dice Daniel. ¿Vale? La Champions le hace publicidad, ¿cierto? Bien visto ahí, Pipe. Bien visto. Muy bien visto. Pues le vamos a dar a más, creo yo. Vamos a por más. Vamos a por más. Venga, va, va, va. No vas a la página de Heineken. Solo la compramos en la tienda. No sé, no lo sé. Nico, has vuelto. Pues mira, ¿qué me dices? Fargo tiene 16 millones y medio más de búsquedas. ¿Y Heineken qué? Yo diría que más también. Es que no sé, me está haciendo dudar ahora. Ahora me están haciendo dudar. Menos, dice Nico. Nico llega y me lleva a la contraria. Menos, dice Lethal. Menos Manuela. Es que ya si Manuela me dice que menos. Es que luego acierta. Es que luego acierta. Es que luego Manuela... Es así. Es que Manuela lleva acertando todo el rato. Y Ramón, que no sé si se ha ido ya. Ah, aquí está. Ramón dice que más. Es que... Ramón dice más. Vamos a darle a más. Vamos a darle a más. 16 millones mucho. Es que eso es lo que a mí me tiras para atrás. Mira, hemos llegado al top. De nuestro top personal. De 13. Ay, Sassy me dice menos, tío. Es que... Ah. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, voy a ir por menos porque creo que es menos. Creo que es menos. Y si es más, pues me insultáis. Me, 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 me... A los dados. Menos. Yo voy a decir menos. Voy a decir menos. Preparad el F. Exactamente. Va, va, va. Y por mucho menos. Vale, vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Uh. Venga. Heineken o el roofer. El... En español no sé ni si tiene ese nombre. Pero bueno, el encargado de... De poner las tejas del tejado. Es que Heineken nadie busca. Es que, claro. A mí lo que me resulta un poco extraño es que sean tan pocas búsquedas. Yo esperaba a 5 o 6 millones como mínimo. De chista. De chista. Bueno. Aquí no sé cómo se le diría eso. El que arregla los techos. Menos. Menos roofer que Heineken. Antes salió Tyler. El que pone los azulejos en las casas. Y era muy poco. Era 30 mil o algo así. Menos. El tejador. Es menos. Vamos a darle a menos. Mucho menos. Menos. Menos seguro. Pues nada. Menos. Perfecto. Perfecto. Ojo. Calais Jungle. Yo esto no sé ni dónde está. Calais. ¿Qué es eso? No lo sé. Debe ser algún sitio... Bueno, evidentemente es un sitio de algún lugar del mundo. Pero no sé dónde está Calais. La jungla de Calais. Puerto en Francia. Que va. Esto no es Francia. Vamos. Esto no es Francia... Bueno, puede ser Francia. A ver, pero... Menos seguro. Menos. Manuela. Ah, Manuela es la que ha dicho puerto en Francia. Ojo. ¿Y por qué sabes tú eso? Los migrantes que pasan... Los migrantes que pasan en los ferries a... U... ¿Qué? Ojo. Ojo. Que Manuela... Es Francia. Ojo. Que Manuela es que siempre tiene razón. Yo no sé cómo lo hace. Me lleva dando zaca todo el stream. Todo el stream. Digo yo algo, dice lo contrario y tiene razón. Lo bueno es que es de algún lugar del mundo. Eso ahí lo tenemos claro. A ver, menos. Existe algo llamado Google. Claro, existe algo llamado Google y también existe el juego que tiene más gracia si no lo buscamos, amigo. Porque si no... Creo que Manuela lo utiliza. Ah, vale. No, no, no. Manuela ha dado razones para creer que no utiliza Google y que ha jugado a esto en más de una ocasión. Pero, menos o más, ¿cómo lo veis? ¿Menos o más? ¿Menos? Yo diría que menos. Yo diría que menos. Ramón dice que menos también. Ahora solo falta que Manuela me diga que más y ya está. Y ya... Manuela, ¿tú dirías que esto lo busca más la gente que...? Primera vez que veo este juego. Pues se te da bien, ¿eh? Se te da bien. Se te da bien. Yo diría que menos. Y de momento el menos va ganando. Arciniegas dice menos también. Solo que vivo en Londres y escuché sobre ese puerto. Vale, vale. Pues le damos a menos, creo yo, ¿no? Y si morimos aquí, morimos con dignidad. Una puntuación de 15. O sea que bueno. Vamos, ¿eh? En cualquier caso, preparad la F por si... Ay, no sé. Más... Manuela. Manuela. Es que te gusta verme sufrir, tío. A Manuela le gusta hacerme sufrir. Y Nico dice más también. Más dice Milo. Bueno, pues voy a tener que cambiar a por el más, ¿eh? Vamos a tener que cambiar a por el más. ¿Le doy al más? ¿Le doy al más? ¿La gente no habla? ¡A la de Dios! Vamos a por el más. Yo le voy a... En ese puerto se pueden comprar alcohol y tabaco barato. Sí, a ver. Tiene pinta de que aquí cosas muy caras no venden. Si esta es la foto real... Prepara la F. Yo le voy a dar a más... Pensando que es menos. Pero... Vamos a ello. Una. Dos. Tres. ¡Uff! Era muchísimo menos. Era muchísimo menos. Bueno, hemos muerto con dignidad, ¿vale? Hemos muerto con dignidad. Una puntuación de 15. Yo creo que está bastante bien. Está bastante bien. Empezamos ahí con rachas de 2, 4, 5. Así que, bueno, poquito a poco hemos subido. Y... Está bien, está bien. Ahora. Era obvio, dice Tiago. Bueno. A ver esas F por ahí. Yo voy a poner mi F ahí en el chat. Y ahora, chicos, os quería enseñar el... El... Este juego. Que me han recomendado. No sé si alguno lo conoce. Que se llama The Bridge. Me lo recomendó alguien porque vio el vídeo del Superliminal. Que era, pues, hacer puzzles y... Y resolver acertijos. Jugar con la perspectiva. Y me dijeron... Me dijo, mira, mírate este... Este juego. Que es parecido en el sentido de las dinámicas de jugar con la perspectiva. Y puede ser interesante para jugarlo en Steam. En Steam y en Stream. Así que... Ni siquiera lo he probado. He jugado, como veis aquí, un minuto. Simplemente para ver que el juego se abría. Y el Escape Room, Porto. Tío, el Escape Room lo vamos a jugar probablemente el viernes o el lunes. Pero es que el otro día me quedé saturadísimo del Escape Room porque fue muy, muy difícil. Necesito un descanso. Necesito al menos cambiar de juego porque me reventó la cabeza. Me acosté temblando. Después de utilizar el 99,9% de las 10 neuronas que me quedan. Así que hoy vamos a ir con este que me han dicho que es un poco más sencillo. Es que es muy difícil. Era muy, muy difícil, tío. El Escape First era el juego que hicimos el otro día. Que lo tengo aquí. Y además, como podéis ver ahí, yo dije... Bueno, me voy a comprar el Escape First. Me voy a comprar el 2 y el 3. Porque como los Escape Rooms son fáciles... Y una mierda. Nos pegamos como más de una hora y media para salir de la habitación del payaso ese. Que al final me quería morir, tío. Con el Escape Room. Oye, sería mucha molestia que vieras cualquier vídeo de Desocupo y Masivo. Es una serie de Colombia y la verdad identifica mucho y muestra lo que la gente de afuera no ve de Colombia. Bueno, hoy no lo vamos a ver. Hoy simplemente vamos a jugar un poco al The Bridge para ver cómo es. Para ver qué tal es. Y ya cerraríamos. Pero te agradezco que me hagas ese tipo de recomendaciones. Porque creo que no es stand-up. Y ese tipo de contenido sí que lo quiero ver aquí en directo. Para reservar lo que es el stand-up para el canal principal. ¿Vale? Y sí que me suena algo. Creo que son... Como vídeos cortos, ¿no? De cartoons. Vale. Tenemos aquí el The Bridge. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Y además tengo que poner aquí en la configuración esta. ¡Ojo! Hay alguien roncando. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Segundo. Me acople todo esto bien. Vale. La etiqueta, tío. Menos mal que aquí hay gente. Saolarte. No te he visto en todo el stream. No sé si estabas por ahí. Pero gracias, tío. Es que yo no sé qué me pasa con esto. Que no, que no. Que no me acuerdo nunca de cambiar la etiqueta. Me van a banear de Twitch. Vamos a ver. The Bridge. Aquí está. Actualizar información. Porto, ¿te puedo recomendar un humorista? Por supuesto. Es una serie animada y hace poco fue nominada a los premios India Catalina. Un premio de cine aquí en Colombia. Perfecto. Perfecto. Vale. Entonces. Me dice que mueva. Vale. Imagino que... Debe caer una manzana. Ahí está. Para que descubra la gravedad. Solamente todo. Ramón. Mañana te veo. Mañana te veo. Buenas noches. Vale. Me dice que con la A me muevo hacia la izquierda. Vale. Vuelvo a estar aquí. Con la D me muevo hacia la derecha. Por cierto. Si te escribo por Instagram de lo que te dije de la voz. ¿Me contestas? Sí, sí. A ver. Yo contesto a todo el mundo que me escriba por Instagram. Le contesto. Y por supuesto. Lo que me quieras comentar de eso que me dijiste de... De la serie animada. Me... Lo hablamos. Lo hablamos. A mí ese tipo de trabajo me gusta mucho. Lo he hecho en alguna ocasión. La integridad de mi cordura. Ojo. Y mi hogar. Mira. Para que vosotros entendáis lo que está pasando. Con... Con la... Me puedo mover hacia la izquierda y hacia la derecha. Y también puedo girar el mapa. ¿Vale? Si hago así. Giro el mapa. Y si le doy hacia la flecha izquierda. Lo gira hacia aquí. ¿Vale? Entonces, entro aquí. Porto, creo que soy un poco joven para ver Kado. Pero creo que es el mejor programa de humor colombiano y literal. Entiendo todo. Pero lo conocí cuando tenía como 12. Bueno. Es que no sé cómo de joven eres. Pero... A ver. Si eres menor de edad. No sé si legalmente puedes verlo. A ver. Te abandono, querido. Tengo que comer. Nada. Muchas gracias por pasarte por aquí. Espero que te haya divertido el High Grand Lower. Y... Nada. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. A ver si alguna vez puedo pasarme por tu stream. Un saludo. Muchas gracias, Asi. Un beso. Vale. Tenemos que entrar en este capítulo 1. El desván. Vamos a entrar en el desván. Chao, Asi. Gracias. Entramos. Vale. Aquí tenemos la misma situación. ¿Vale? Solo puedo moverme hacia la derecha y hacia la izquierda y girar el mapa. Aunque en este caso puedo voltearlo al completo. ¿Vale? Es que es un programa sin censura. Así que hay que tener discreción con el lenguaje usado. Sí, sí. Por eso. Que no sé cuántos años tienes. Y tampoco sé exactamente qué... A ver. Ah, vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Ya entiendo un poco la mecánica del juego. Hay que jugar con la perspectiva, efectivamente. Entonces, si yo ahora me muevo aquí... Y ahora... Giro... Voy a estar en el suelo... Y voy a poder salir. Usa la primera columna para llegar. Eso es, eso es. Eh, JCLeo, muchas gracias. Hablamos por Instagram, ¿vale? Gracias por pasar por aquí. Vale, hemos pasado la primera. Era fácil, obviamente. La biblioteca. Pulsa Enter para continuar. Vale. Ok, imagino que tenemos que agarrar la llave... Y luego salir por la puerta. La llave cae. Aquí pone deslizar. Vale, esto si yo hago así... Va a caer hacia abajo. Vale. Me caíste muy bien. Voy a compartir tus vídeos. Muchas gracias, tío. Te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Espero verte en los próximos streams. Vale, si yo ahora roto esto... Vale. Esto va a caer ahora. Perfecto. Estos primeros niveles yo creo que son fáciles para que te vayas adaptando a la lógica, mecánicas, dinámicas del juego. Vale. La amenaza. Oye, por cierto, ¿cuántos somos? Tenemos 33. Oye, tío. De verdad, muchas gracias por... Por el apoyo, ¿eh? Cada vez somos más. Ese era el objetivo. Que nos lo pasáramos cada vez mejor y más gente. Así que... Muchas, muchas gracias. Vale. Ojo, aquí hay problemas, ¿eh? Aquí hay problemas. Porque si yo giro el mapa hacia aquí... Ah, no, 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 no. Vale, 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 vale. Creo que lo tengo. Tengo que tirar la bola hacia la derecha. Ahí va. Ahora yo me paso hacia el otro lado. Me paso aquí. Y paso la... Esta bola... Ah, no puedo ver... No veis el ratón. Pero bueno, paso la bola al otro lado. Ahí está. Y yo ahora me vengo aquí. Vale. Bien, 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 bien. A ver. Eso es. El patio. El patio. Ok. Ahí está la llave. Yo estoy aquí. A ver. Yo puedo... No. Está de lujo. Nico está... A mí me está gustando él. A ver. Creo... Me da la sensación de que va a llegar un momento en que se nos va a complicar muchísimo. Lo estoy ya notando. Porque... Con estas mecánicas se puede complicar mucho. Pero por ahora está bastante agradable. Y la... La musiquilla también es agradable. Martín McFly. ¿Qué tal, tío? Acabas de llegar. Hemos estado jugando ante al Higer and Lower. Hemos visto un par de vídeos sobre Colombia. ¿Me habéis escuchado un rato a mí hablar también? Y ahora estamos con... Con este juego que se llama The Bridge. Ah, vale. Yo me puedo tirar aquí. Vale, 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 vale. Policía, policía. De noche y de día. Ese lo vimos ayer. Ese es el lunes. Usa la bola para romper la columna blanca. Yo creo que no, ¿no? No, no, no se rompe. Yo creo que así... Vale. Ahora yo puedo agarrar la llave. Y ya. Ah, pero ahora tengo que volver ahí arriba. Ahora tengo que volver. Esa estatua parece el dorado. Recién me llegó la notificación. Tío, ¿pero por qué? No entiendo por qué llega tarde. Vale. Aquí. Y... Salimos. Vale, vale, vale. Vamos. ¿Veis? Ya esto es lo que os digo. Aquí es cuando se empieza a complicar. Ya nos salen dos llaves. Vale. Evidentemente, nosotros de aquí no nos podemos mover. Es decir, que yo me mueva hacia la izquierda y hacia la derecha no influye en nada. Porque yo no puedo salir de ahí. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es girando el mapa. ¿Vale? Entonces, voy a girar hacia aquí. A ver. Vale. La de arriba va a caer. Pero claro, se cae fuera. Sí, ahora saco esto por aquí. Ah, no, 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 no. Cae aquí abajo. Cae en el pico, ¿no? O cae fuera. A ver. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Ahora que la llave ha desaparecido, solo quedo yo. Abandonado en esta estructura. Pulsa y mantén el espacio. Ah, vale. Puedo volver atrás. Vale, 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 vale. Esto me viene bien. A ver, a ver. Si yo puedo volver hacia atrás. Ah, eso es lo que yo quería. Vale. Lleva las llaves hacia ti. Sí, sí, sí. Hay que llevar las llaves hacia mí. Entonces, ahora... Giro aquí. Esa llave cae. Y ahora tiene que caer la otra. Vale, 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 vale. Ojo, este parece un poco más fácil que el superliminal, ¿eh? Y por supuesto que el escape room. Nos volvimos locos. Ahí está. El rincón. El rincón. El rincón. Vamos a darle. Ojo, si nos pasamos el primer capítulo aquí de primeras. Ni tan mal, ¿eh? Vale. Aquí. Tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Estos juegos son pretemporada para el escape first. Exactamente. Yo lo que estoy haciendo aquí es calentando el cerebro, ¿vale? Diciéndole a mis neuronas que se preparen para lo que se viene. Entonces, yo creo que... Quedamos aquí. Vale, si yo me tiro... No, muero, muero. Vale, puedo volver hacia detrás. Vamos a intentarlo para el otro lado. Vamos a hacer esto. A ver, que caiga la bola ahí. Nosotros nos tiramos aquí. No, 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 no. Voy a volver, voy a volver. Voy a volver al inicio. Segundo capítulo de escape first este viernes. Y hasta dentro de un mes después, pues... Puede ser, ¿eh? Chicos, a ver. Primer puzzle difícil. Primer puzzle difícil. Que si yo tiro esto aquí... No. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo que me doy... Me doy con la bola. A ver si... Si estoy aquí. Ah, no. A ver, 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 a ver. Si yo estoy aquí. Si me bajo. No. Estaba pensando en hacer esto. Ah, pero igual sí, ¿eh? Ojo, ojo. A ver. Si yo hago esto. A ver. Deja que se vaya la bola. Pero a ver, un segundo. Que se vaya la bola desde aquí. ¿Por qué? Si ahora... Ahora la bola cae... Ah, no. No. Ojo que... Se me empieza a complicar el primer puzzle, ¿eh? Voy a volver al inicio del todo, ¿eh? Este es el inicio. Entonces, ¿la bola a la derecha o a la izquierda? La bola a la derecha o a la izquierda. Y dando por hecho que la bola no puede caer aquí. Haz que la bola quede en la puerta. Sí, pero mira. La bola queda aquí en la puerta. Vale. ¿Y ahora qué? Sin Lizzie... Oh, hombre, sin Lizzie me gusta bastante, la verdad. Ve a la izquierda. No, pero... No puedo ir a la izquierda. Ahora no puedo ir a la izquierda. Puedo llegar hasta aquí. Ahora a la derecha de nuevo, ¿no? Sí, pero mira. Si hago esto... Inclina a la derecha y camina hacia la puerta. A ver. Nosotros decís... No. No me da tiempo a... Y esto... Tampoco me da tiempo. Vamos a volver al principio. Vamos a volver al principio. No, el principio no era este. El principio es la bola arriba de... Arriba mía. Este es el principio. Este es el principio. Para la izquierda. Esto sería para la izquierda. A ver. Esto... Ojo. Ah, no. Pero ahora aquí caigo... Aquí caigo abajo. Yo pensaba que iba a caer ahora en la puerta. Pero no. Dale toda la vuelta para la izquierda. No, es que si le doy para la izquierda, la bola ahora me mata. Baja el muñeco y luego lo volteas a la derecha. Baja el muñeco y luego lo volteas a la derecha. Ojo. Ojo. No, pero es que... Aquí caigo ahí. Hmm. Así dices. Qué va. Se me complica, ¿eh? Esta se está complicando, tío. La primera ya... La primera ya se nos complica. Joder. Voy a volver al inicio, ¿eh? Estoy rebobinando. Y además en este no tenemos ni pistas ni nada, ¿eh? Aquí vamos con... Sin red. Este es el inicio. Ay, ay, ay. Perdón. Este es el inicio. Manuela. Manuela. Es que no sé, ¿eh? Es que no sé. Porque si giras a la derecha... A ver, aquí puede caer la... No. O sea, no hay manera... No. No hay manera de que caiga la bola aquí sin... Sin reventarme, claro. Y aquí... Así... Esto no tiene sentido ninguno. Vale. Lo único que tiene sentido es caerla ahí. Pero esto... Esto ya lo hemos hecho. Veo que estáis igual que yo porque no veo... Veo que no... No comentáis. Pero es que es difícil, ¿eh? Está un poco F. Y tanto. Y tanto. Porque si yo me meto aquí abajo... Desde el inicio... Si desde el inicio giras antihorario... Antihorario sería... Así. Pero esto ya lo hemos hecho. Eso ya lo hemos hecho. No me da tiempo a... Si yo giro... Me caigo ahí... Y muero. Voy a hacer una cosa. Voy a poner el chat... Aquí. Segundo. Segundo. Aquí. Tengo el chat... Más cerca... Ojo. Un segundo. Reiniciar puzle. Eh... No. Vale. Igual ponían alguna pista. ¿Y si en la esquina giras hacia el otro lado? Yo estoy convencido de que no es solo girando. Es... Claro, tienes que hacer alguna cosa rara. Pero lo que está claro es que esta bola... Va arriba... Va hacia la puerta. Si la llevamos hacia la puerta... Tampoco podemos hacer nada... Porque aquí no puedes hacer nada. No. Eso es horario, hombre. A ver... Yo diría que tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Ahora... Cuando llegamos a este punto... Cuando llegamos a este punto... Aquí es donde empiezan los... Los... Los problemas. Aquí es donde empiezan los problemas. Dejo la bola caer... Baja el muñeco. Lo bajo antes que la bola. Bajo el muñeco antes que la bola. Sí. Vale. Bajo el muñeco... Y lo bajo más. Lo bajo... Otro peldaño más. Y ahora tengo que girar hacia aquel lado. O sea... Para que caiga la bola... Hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora gira... A la derecha. Así. En esa dirección. Y qué hago. Porque el personaje... El personaje mío ahora... Vuelve a caer al suelo. Es decir... Vuelvo a la posición inicial. ¿Sabéis lo que os digo? Si yo giro a la derecha... El personaje cae... Abajo del todo. No cae en la puerta. No puedo saltar. Ojalá pudiera saltar. Si sigues el... No caes encima de la puerta. Yo creo que no, ¿eh? No, no. Cae ahí. Es que ese es el problema. No. Complicati, ¿eh? Complicado. Por eso listo. Descartada. Entonces deja que baje la bola primero. Intenta girar hacia la derecha... Y caminar hacia la izquierda al mismo tiempo. Eso es lo que hice... Alciniegas. Pero no... Y si yo estoy aquí... Aquí no hago nada, claro. Aquí no hago absolutamente nada. Aquí vuelvo a estar donde antes. Tío, es que es complicado este, ¿eh? Este se nos ha complicado muchísimo. A ver, ¿por qué me salta esto? ¿Se nos ocurre algo o no? Déjala caer. Ahí está. ¿Y ahora qué? Es que esto ya lo hemos intentado, tío. Esto ya lo hemos intentado. Ahora baja al personaje. ¿Vale? Pues si esto ya lo hemos hecho. Bueno, a menos que ahora tengáis alguna... Alguna... Y mándalo todo... Y mándalo del todo a la derecha. Aquí. ¿Y qué hago ahora, tío? La idea es que la bola caiga donde inicia el personaje, ¿no? Bueno, la idea es que el personaje llegue a la puerta. La idea es que el personaje llegue a la puerta. O sea... Gira con toda. No, pero es que ya hemos hecho eso antes. No, 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 no. Cae el personaje ahí a la bola. Si yo giro... Sí, la bola está aquí. Segundo, vuelvo. Dices... Así. ¿En serio? Ir así... Al final, tío, lo que me gusta de... De estos juegos... Es que... Entre... Entre todos, al final, los sacamos. Capítulo 1 completado. Bueno, yo creo que... Es un buen momento para... Para finalizar. A ver... A ver si... Por fin he encontrado a alguien que comparte mi pasión por las matemáticas esotéricas. Vamos a trabajar en algunas de mis ideas. Con su ayuda, mis sueños pueden hacerse realidad. Vale. Entro aquí. Mi hogar. Ok. El mundo es un lugar... El mundo es un lugar mucho más grande cuando cada pared es un suelo. Vale, este es el capítulo 1, que es el que hemos hecho, ¿verdad? Este es lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Vale, entonces... Tendríamos que ir al capítulo 2, pero lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a parar el stream. Vamos a entrar a... Bueno, vamos a entrar, ¿no? Voy a intentar averiguar cómo se sube. Ah, vale. Que para ir de capítulo a capítulo también tengo que... Que jugar con la perspectiva. Ok. Ok. Entramos aquí. Y aquí imagino que tendré varias puertas, ¿no? Para hacer cada... Ahí está. Vale. Bien. Voy a guardar. O no sé si se puede guardar aquí. Salir y guardar del juego. Tu progreso se guarda automáticamente. ¿Estás seguro de que deseas salir del juego? Sí. Salir del juego. Voy a salir. Vamos a cambiar a pantalla grande. Voy a consultar cuántas personas somos. Me salen 24. Bueno, no está mal. Hemos tenido una media más alta que en el anterior stream. Me alegro bastante. Eso significa que poquito a poco vamos creciendo y vamos formando una comunidad cada vez más grande. De hecho, ha aparecido aquí una persona antes que dice que encontró el stream en Twitch. O sea, que creo que es la primera persona que llega y que no viene de YouTube. Lo cual me alegra bastante. Significa que podemos crecer incluso más allá de YouTube. A ver qué pelos. Segundo... Ahí está. Y... Bueno, ¿qué os ha parecido el stream de hoy? A mí me ha parecido bastante equilibrado, la verdad. Para empezar, yo pensaba que iba a haber menos personas porque hoy no subí vídeo. El próximo viernes, que vamos a hacer directo a la misma hora, sí que voy a subir vídeo. No va a ser de Kado. Lo adelanto ya por aquí. Va a ser de stand-up. Y también habrá más gente ese día. Espero. Espero que después de subir vídeo la gente siempre suele estar un poco más receptiva y con ganas de ver más contenido. Roast. Estuvo bueno. Me pareció muy divertido. Muchas gracias. Recuerdo, no sé si hay gente nueva, pero al principio del stream planteé la posibilidad de quien quisiera que me escriba por Instagram y me diga que quiere que yo le haga un roast y si alguien se presta, pues yo voy a elegir varias fotos de su Instagram y le vamos a hacer aquí un pequeño roast, ¿vale? Vamos a ver las fotos, algunas que yo elija, las compartimos aquí y yo las comento, ¿vale? Para hacerle un roast. Por supuesto, desde el cariño, desde el humor, que nadie se ofenda si decida hacerlo. Y bueno, yo creo que puede estar interesante esa dinámica, ver un par de vídeos antes de comenzar el juego, hacer un pequeño roast, contar algunas noticias que tengamos, hablar del stream, de YouTube, del canal, de lo que se viene, luego jugar un poco y nada, ya acabaré el stream. Yo creo que podemos hacer buen contenido de esa manera. Caroncha sigue por ahí, estaría muy divertido. Lo haría, pero no tengo publicaciones. Hombre, te puedo rostear como la persona que tiene Instagram y no tiene publicaciones. No, pero sí, sería más interesante con contenido, con fotos. Por cierto, buen stream, muchas gracias. Yo creo que ha quedado bastante divertido, la verdad. El Higer and Lower ha dado bastante juego. Alguna que otra sorpresa y no sé yo muy bien si eso está 100% comprobado y 100% verificado, porque hay algunas cosas que no sé yo muy bien. No sé yo muy bien si eso está ajustado a la realidad. Izquierda mira a Ricardo Quevedo. Ricardo Quevedo. Sí, el problema con eso paranoia es que intento siempre alternar entre comediantes de diferentes países. Entonces, ¿qué pasa? Que como sí que me gusta hacer, al menos una vez a la semana con ánimo de ofender, entonces intento que sea, pues, Colombia, México, Colombia, Venezuela, Colombia, otros países que vayan surgiendo, ¿vale? Porto aún ofendido por Beckenbauer totalmente, tío. Y bueno, lo de fake news y Donald Trump había una... Acertamos, acertamos, pero había una diferencia muy, muy grande. ¿En qué capítulo vas, Decado? Pues hicimos el primero de... La primera reacción a Bart, el capítulo 15. En su primera aparición, pues el capítulo 15, pero también reaccionamos ante al inédito, que no sé si cuenta como capítulo o no, pero yo lo que hago es elegir los que van por orden cronológico en el canal. Entonces, yo vi que primero estaba el inédito y luego el 15, así que respeto el orden. Creo que es lo más sensato. Todavía hay gente que me dice que me salte los capítulos y no entiendo por qué. Yo creo que es mucho... Tiene mucho más sentido seguir el orden de los capítulos. Porque en los capítulos 10, 9 hacen referencia a cosas que pasaron en el capítulo 6, 7. Entonces, yo no sé por qué la gente me dice que no vea los capítulos en orden. No lo entiendo, la verdad. Pensaba que tenías como una lista de todos vistos y después los subías. No, no, no los he visto. De hecho, os digo una cosa. Todos los vídeos que he grabado los he visto en el día y los he... O sea, los he visto, me he grabado... A ver. Me he grabado viéndolos, los he editado y los he subido, publicado, todos en el mismo día. O sea, lo... Después de comer, grabo, lo edito y por la noche, que aquí son las 12 de la noche más o menos, los subo y los publico. O sea que... Nunca me... No tengo vídeos de reserva. O sea que el próximo vídeo, que lo voy a publicar el viernes, probablemente lo grabe el viernes. O sea que no soy como esos youtubers que graban mucho y luego van publicando poco a poco. Podría hacerlo, la verdad, pero... Es que yo no me dedico solo a esto. Yo tengo otros trabajos. Entonces, tengo que también dedicarle tiempo a eso. De hecho, tengo que dedicarle mucho más tiempo a los otros que a esto. Porque, de hecho, aquí en Twitch, como podréis imaginar, ni siquiera soy afiliado. O sea que no recibo cero dinero de esto. Así que... Bueno. Pero bueno, estamos aquí dando... Dando el callo. Y cada vez somos más gente. De lo cual me alegro. Nadie me ha recordado que cambie la categoría, pero ya me voy acordando yo. Así que... Bien. Ojo, J. Palvez. Eres un tacero más o tacera. Bienvenido al stream. Estamos acabando. Estamos acabando, Palvez. Saludos desde España. Hoy hemos tenido un stream bastante dinámico. Yo estoy bastante contento. Estoy muy contento sobre todo porque pensaba que iba a haber menos gente. Pensaba que iba a haber menos gente. Y bueno, nos hemos juntado aquí un pico de 40 y algo personas. Lo cual está bastante bien. No sé cuál es la media. No sé, ni siquiera ni se puede ver ahora la media. Creo que no. Pero bueno, ya lo veré. Ya lo veré. Llegaste tarde. Llegaste tarde. Aún así, recuerdo, aprovecho para recordar que el stream, bueno, ahora automáticamente, tal como acabemos, se queda aquí en Twitch. Y mañana está en YouTube. ¿Vale? Y también sacaré clips. Sacaré clips de las reacciones que hicimos al inicio de los vídeos de Colombia. Y sacaré clip del Higher and Lower que hemos jugado y del The Bridge. Me parecen series interesantes. Y el viernes, no sé, el viernes, no sé si darle una oportunidad al Escape First. Depende, yo creo que lo que haré será empezar el stream, ver cuánta gente hay, ver la gente que hay y ya veo si hacemos el Escape First o hacemos otra cosa porque el Escape First me da la sensación de que nos va a costar. Nos va a costar. pero al igual que siempre por ahora todo lo que nos hemos planteado lo hemos superado. Con más tiempo, con menos tiempo, al final lo conseguimos. O sea que, bueno, los taceros podemos ser lentos pero al final los sacamos. Para finalizar, te recomiendo esta canción. El problema es que no puedo poner canciones porque puede ser que Twitch me diga que me puedo comer una pinga. o sea que no me la quiero jugar con el copyright y veo que la canción es de Spotify así que no me fío, no me fío pero te prometo que me la voy a poner yo cuando acabe el stream. Así que, bueno, nada chicos, de nuevo muchas gracias por el apoyo. Muchas, muchas gracias por estar ahí y nada, si queréis, el viernes yo voy a estar aquí a la misma hora. Si me queréis acompañar, aquí estaré. Os recuerdo seguidme en Instagram y en Twitter porque por lo visto Twitch tampoco está avisando de cuando comienzo el stream así que si queréis enteraros de cuando comienzo en el momento aquí os dejo mi Twitter y mi Instagram. Ahí lo tenéis. Así que nada chicos, muchas gracias y nos vemos el viernes. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.